El sonido del barrio Bas, 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 Bas Esta es la Zampuesana del 64 Si señor El año en que naciera El rey del barrio, Bas, Bas Si señor Para toda la gente de Monterrey Esta es Zampuesana Esta es Zampuesana con su amor para todos ustedes Si señor Vámonos Rikis Es el niñigriño En la Zampuesana del 64 Vámonos Rikis Allá Ponde fueron los pescaditos Ahorita los vamos a empedar también a mis peces Para que se pongan al tono Vámonos Rikis En la Zampuesana del 64 Para Luta del Sabor Que sigue desvelándose Con el rey del barrio Vámonos Rikis Vámonos Rikis barrio Ahí va Sí señor La gente de San Felópolis La gente de San Felópolis Estoy chupando con más sed Bueno, whisky, whisky, whisky Whisky Luca Sí, señor Eh, ah Eh, ah Eh, ah Eh, ah Miren ese sabor, señores La ruta de la 22A Está acompañada esta noche Para Juan y Temperamentales del Sur 100% más, más, gracias Más, más Qué bonita Sampuesana En la Sampuesana del 64 Allá Padilla y Grillo Sonido Tropical Caribe Los ha acompañado esta noche Desde Longo, Guanajuato, Esa El sonido Sesenta y cuatro Agüe.com, sí, señor Para el amigo Madre de Monterrey Sí, señor Sampuesana Del sesenta y cuatro Allá Eso es el barrio Estás bailando Agüe.com, puro barrio, puro barrio La máster de Chisela 100% Máser La gente de Santa Marta Hidalgo, Puebla Sí, señor Sampuesana de la sesenta y cuatro Más Máser Vámonos, Ricky Dice Para Leo La gente que nos acompaña Para Máser Guerreros Pichogos Mi compadre y el pariente Siguiendo la huella del rey del barrio Máser Nos siguen acompañando en esta madrugada, señor Vámonos, rinques Vámonos, rinquesa Máser Vámonos, rinquesa Vámonos, rinquesa Vámonos, rinquesa San puesana del sesenta y cuatro Barrio Puro barrio El barrio para el barrio Sí, señores Máser Bien el sabor Que bonita Sampoesana Que bonita Sampoesana del 64 Para mi canalito Master Pichogos Nos sintoniza desde New York Gracias canalito Master Pichogos La gente que nos sintoniza desde New York Gracias Para Tommy Tomás Ahí en Chicago, Illinois Y todos chicos Split, si señor Bien el sabor Esta noche la música Este es el recuerdo Cuando rey del barrio Master Si señor Sampoesana del 64 La gente la conoce a la goza Los pequeños pillos locos Ya nos acompañe señor Ya nos acompañe señor Para el lenguaje de Conérico La gente de Conérico Gracias Hoy nos acompaña La gente de Conérico Saludos a la estación estrella Saludos a la estación estrella Ya regresaste cabrón esta noche Esta es una Sampoesana del 64 Saludos a la estación estrella 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 Este mandolito presente hoy Gracias a ti mi hermano Por compartir estas rolas chingonas Siempre vamos a hacer amor y gracias Los dice el Pichogos Sampoesana del 64 Una Sampoesana chingona Desde el 64 El sonido del barrio Master